No estoy bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando No estoy bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando No estoy bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando We step up in the club, but the pop is like, whoa, whoa It's a digger's out and a flow The DJ plays a favorite song Our body's shaking, head to toe I like how you're moving, don't, don't Stop while you're grooving, slow, slow Let your feet rise, let your feet rise, let the fight, all night and proud, that's right Me sorprende señora, que sea tan devastadora, cuando su cuerpo me rosa, usted se ve encantadora No tenga demora, aúlla mi moda, yo soy la presa que su cuerpo devora Despacio, vamos a hacerlo sencillo, con este swing en la esquina te pillo Te doy un beso y me acusan, te pillo, te gusta verdad, por eso yo sigo No estoy bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas No estoy bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Me cansaría, bailar contigo nena, todo el día Tú lo haces bien, me enloquece Tú, vamos a la pista, a bailar despacio Sé que vale la pena bailar contigo la noche entera, mami Rompecintura, rompecadera Oh, qué tía Suelta bandolera Rompecintura, rompecadera Me gusta así, así Rompecintura, rompecadera Me enloquece tu flow Vamos a la pista, wow Rompecadera No estoy bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas No estoy bailando, sudando, soñando, despierta tu cuerpo tocando Ay no te vayas Oh, 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 oh Viva Sky Y travail Nosotros somos amor Dolly and John C.I.N. C.I.N.